Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas de looks y auzis para vestir con un estilo casual sencillo, pero con un toque de elegancia y distinción. Así vais a poder ver muchísimos looks y auzis, muy muy sencillos, básicos, algunos de ellos cierto que con prendas de última tendencia, pero la mayoría con prendas de fondo de armario, que es importante saber utilizar la ropa que ya tenemos en nuestro armario para vestir bien. No es necesario, como os he dicho en muchísimos vídeos, comprarnos cada temporada las últimas tendencias para ir bien vestida. Podemos utilizar la ropa que ya tenemos en nuestro armario y crear nuevos looks y nuevos auzis, en ocasiones con pequeños detalles y complementos más actuales, como un fular en el color de moda, un cinturón, algún collar... os aseguro que vais a conseguir ese toque de actualidad a la ropa que ya tenéis y si no, si es ropa básica, sencilla, os aseguro que nunca se va a ver desfasada. Aquí os doy muchísimas ideas de combinaciones, mirad este look que simple, que sencillo, pero al mismo tiempo que elegante. O este otro también atemporal, quizá muchas de vosotras ya lo hayáis recreado. Es un look en blanco total con una blusa de mezclilla o jeans por encima abierta a modo de chaqueta. Un look casual, pero con un toque de elegancia y de distinción. Un suéter amplio y largo por encima de una falda. Una blusa con estampado Animal Free, ya llevamos muchas temporadas que lo estamos viendo. Un pantalón, jeans, cierto que es de última tendencia porque es tobillero, pero simplemente esto podéis recrear el look perfectamente con un jeans largo que tengáis. Un vestido de color blanco es una pieza de fondo de armario, igual que el vestido de color negro. Recordad, princesas, que las piezas de fondo de armario os aconsejo siempre que sean en tonos neutros, a no ser que tengáis predilección por algún color, como puede ser el rojo o el verde y os compréis una buena pieza de fondo de armario en ese color. Pero la mayoría deberían de ser en blanco, en negro, en marrón, en tonos beige o grises. La blusa blanca, tan socorrida, la elegancia que da a este look tan casual. Los blazers. Mínimo dos blazers en nuestro armario, el negro y el de color marrón o beige. Podemos incorporar también, si nos gusta, uno en color rojo, en verde o en tu color preferido. Los suéteres de rayas fueron tendencia en el 2022 y los vamos a seguir viendo muchísimo este 2023. Como podéis comprobar, princesas, looks muy simples, muy básicos, muy sencillos, pero muy, muy elegantes. Recordar también la elegancia que le da al look los zapatos y el bolso. Un buen bolso y unos buenos zapatos realzan cualquier outfit o look, por sencillo que sea. Un look muy, muy, muy básico, lo podemos recrear con bermudas o con pantalón largo. El vestido negro, imprescindible también en nuestro fondo de armario. Ahí lo acabamos de ver con unas botas y un cinturón en color camel. Un vestido blanco de encaje, precioso, con un blazer. Un look también muy sencillo, muy atemporal y muy, muy elegante. Un vestido de punto, también los vestidos de punto en tonos neutros son ideales para crear un fondo de armario, sobre todo vestidos para llevar en invierno. Un look precioso, elegante y sencillo. Las imágenes de estos vídeos es para inspirarte a crear nuevas combinaciones con las prendas que ya tienes, a darte ideas. Aquí vemos un look precioso, me encanta, en negro. Y fijaros que los zapatos van a juego con el jersey que lleva en el cuello. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Otro look muy básico que la alegría se la da, la blusa en color amarillo. Pequeñas piezas que podemos tener en colores alegres para combinar con las piezas de tonos neutros de nuestro fondo de armario. Otro look también muy básico, un vestido blanco con una chaqueta jeans. ¡Gracias! 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 Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video